Ay, qué mala suerte tengo. Aquí tampoco hay nada. ¿Cómo lo revuelves? Tienes que estar muerta de hambre, Willy. Willy, Willy, ten cuidado, ¡deprisa! ¡Ay, deprisa! ¡Ay, deprisa, deprisa! ¡Maya, que me vas a arrancar la pierna! ¡Mira esa planta de ahí abajo! Cuando estabas dentro de la flor, esa hoja de ahí abajo te iba a coger. ¿Qué? ¿Te iba a coger? ¡Ay, ay! ¿Sabes lo que es? ¡Una planta carnívora! ¡Ay, no, que ya tengo bastante! Ven conmigo, Willy. Te enseñaré dónde hay mucha miel. ¡Ven! No te da prisa, Maya. Sabes muy bien que no puedo volar muy deprisa. Anda, vuelve conmigo a casa. Allí podemos comer toda la miel que queramos por la mañana y por la noche podemos dormir en una cama calentita. Vamos, columpiaros un poquito más cerca. Me cachis. ¡Hola! 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 Parece una rana. ¡Es una rana! Señor rana, ¿qué hacía usted ahí? Me estoy columpiando. Parece que se divierte usted mucho. Claro que sí. Columpiarse es algo muy divertido. Espere, yo también me columpiaré. Sí, sí, ve. ¡Uy, qué bien! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Uy! ¡Que me, que me, que me mareo! ¡Columpiarse, columpiarse! ¡Alto! ¡Ya se divirtió! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que me mareo! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Se ha hecho daño! ¡Que sí! ¡Que sí me he hecho daño! ¡Uy! Por favor, pequeña abeja, ¿me quieres ayudar? ¡Pierre, ya voy! ¡Ah, qué daño! ¡Uy! ¡Qué tontería! Tengo que ayudarle. Él no sabe levantarse solo. Escucha, señor rana, seguro que se podrá levantar solo, ¿no? ¿Por qué tenía que venir ese? Pero dos es mejor que uno. ¿Has visto eso? ¿Te sorprende? Es algo que no podéis hacer las abejas y inflar la garganta. ¡Ay, qué gracia! Si te divierte tanto, la inflaré más. ¡Tengo que ir a verlo de cerca! ¡Maiya! ¡Maiya! ¡Ajá! ¡Ya viene! ¡Maiya! 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 Espérate, no te acerques tanto a la rana que nunca se sabe... ¡Ay! ¡Uy! ¿Piensas que es peligroso? Dino, ¿en qué estarás pensando? ¡Maiya! Las ranas se comen a las abejas, ¿sabes? La señorita Cassandra dijo que no nos criáramos de las ranas. ¿Eh? ¡Tonterías! ¡Sois muy desconfiados! ¡Las ranas verdes no nos comemos a las abejas! ¡Esos son los sapos! ¡Sí, eso! ¡Son los sapos! Cuando era pequeño me comí una abeja sin querer y os aseguro que su sabor no me gustó. Creo que podré coger a los dos. ¡Díganme! ¿Sería posible que nos comiese un sapo? ¡No, ha dicho que no vayas! No, a vosotros dos no. Yo sé leer el futuro. ¿Futuro? ¿Qué es eso? Pues lo que podría ocurrir mañana o pasado mañana. Ahí va, ¿y usted lo sabe hoy? Sí, por ejemplo, sé que estaréis haciendo mañana a esta misma hora. Mañana no sé. Mañana al mediodía. Ah, estaremos sentados sobre una flor echando una sistecita porque habremos comido demasiado. Estás en un error, pequeña. Mañana al mediodía estaréis atrapados en una telaraña y moriréis. ¿Qué? ¿Eh? ¿Me hayas oído eso? Bueno, bueno, tranquilizaos. He dicho que eso es, por ejemplo, lo que podría ocurrir. ¡En tanto que no es verdad! Sin embargo, nunca sabéis lo que os puede ocurrir el día de mañana. Sí, sí, es cierto. Yo no lo sé. Esa es la diferencia entre vosotros y yo. Yo sí lo sé. ¿De verdad? Claro que sí. Y díganme, señor Rala, ¿sabió usted de verdad lo que me ocurrirá? Pues claro que sí, pequeña mía. Acércate un poco. Sí, ya voy. ¡Toma ya! ¡Tú te quedas aquí! Acércate un tío sapo y le he enseñado a comer abejas. A seres tan desconfiados como vosotros le suelen ocurrir cosas malas con frecuencia. Sí, usted me da miedo, señor Rana. ¡Bájale ahí! ¡Ale! ¡Tanto duele! ¿Lo veis? Tenía yo razón o no. No me diga usted que sabía que se me iba a caer la bellota en la cabeza. Claro que sí. Agua. ¡Quítanos de ahí! No sabía que a usted todavía se le iba a caer una bellota en la cabeza. Se me había olvidado. Estos chicos no son buena presa para mí. Buscaré otra cosa. Quack, 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 quack. Apuréjala. Uh-uh.